Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, bienvenidos a la octava edición de noticias de miércoles Acá comenzamos Como primera noticia tenemos, como siempre, Pokémon GO por acá, por allá Bien, se trata de un centro comercial que en este caso, como bien saben, para poder capturar Pokémons Es recomendable ir a una pokeparada, que tenga un cebo, cosas que aparecen por cantidades y todo ese tipo de cosas Bien, un centro comercial ha hecho caso a los seguidores que han creado un evento acá en Lima, Perú Un evento de Facebook, que les pedía que creen cebos, que esto que el otro Y bien, el día miércoles, o sea, el día de hoy que se está subiendo este video De 4 a 8 de la noche van a colocar cebos, este centro comercial Al parecer las empresas vienen haciendo caso a los usuarios, al menos acá en Perú Las empresas han vuelto un poco locas, sobre todo las operadoras que han colocado internet gratuito Ya sea Movistar, que ha dado un mes gratis Entel, que da internet gratis para Pokémon GO también hasta diciembre Claro, también lo da todo agosto Virgin Mobile también lo da hasta agosto Y en el caso de Vietel, tan solo, bueno, no se ha dicho nada Pero recordemos que Vietel tiene un internet gratuito, así que no necesita de esto Pero bueno, las empresas vienen haciendo caso a los usuarios Me parece algo fundamental Así que si eres un maestro Pokémon, te invito también a que vayas y participes en esta Poké... Pokéexperiencia Y atrapes muchos Pokémons en el centro comercial de Real Plaza Saladary Como segunda noticia, esta vez Google se ha querido burlar de Apple Recordemos que Apple, sus modelos básicos comienzan en 16 GB Inclusive otras versiones anteriores tienen 8 GB de memoria No alcanza esto Todos sabemos que un video en Full HD, una fotografía en 12 megapíxeles en 8 megapíxeles consume demasiado Bien, Google se ha burlado con un video Colocando el almacenamiento sobre todo como principal motivo Ahora Apple está ofreciendo un servicio de 50 GB por el precio de 1 dólar Bueno, es algo baratísimo sobre todo si es que utilizas tu iPhone para videos, fotografías Pero recordemos que Google tiene a Google Fotos Te ofrece guardar imágenes hasta 16 megapíxeles Que es casi el estándar en cualquier celular Inclusive ahora han bajado a 12 megapíxeles la mayoría de gama alta Excepto los Sony Y los videos puedes guardarlo a 1080 O sea, no tienes ningún pierde Google Fotos es gratuito Así que esta vez la burla de Google está más que justificada Ya que Apple hasta el momento no aumenta su capacidad mínima Recordemos que Samsung es de 32 Los LG igual 32 HTC 32 Sony Creo que también tienen Creo que tiene modelo de 16 Pero también es de 32 Y Apple debería de aumentar su capacidad mínima a uno de 32 por lo menos Como tercera noticia Samsung no presentará este año su smartphone plegable Sobre todo porque había rumores de que se iba a presentar Pero lamentablemente así no es Ya que la tecnología esta vez No favorece tanto a Samsung como empresa Esto lo ha dicho Uno de los responsables Máximo responsable de división de dispositivos móviles de Samsung DJ Ko Voy a colocar cómo se escribe Y cómo se pronunciará Ha confirmado en una entrevista con The Korea Times Que la empresa coreana no quiere apresurarse A lanzar su primer smartphone plegable Y textualmente ha dicho Necesitamos más tiempo para proporcionar innovaciones que tengan sentido Y apunten ventajas teniendo en cuenta el estado actual de la tecnología Necesitamos cambios serios en el software Y en la experiencia del usuario para construir smartphones plegables Y esto llevará tiempo Sí, bueno Esto no es de un día para el otro Que van a implementarlo Y sale a la apurada Creo que Samsung esta vez no se quiere lanzar Al igual que dijo con su lector de Iris Que lo ha presentado en el Note 7 Esto le ha tomado muchos años Desarrollarlo Sus ingenieros de la misma manera Así que todavía le falta un poco pulir Supongo Y el próximo año es muy posible Que se vea junto con el S8 O bien con el Note 8 Otra vez el encargado de la división móviles Y esta vez sí tengo el nombre Por cierto Ya lo acabo de buscar Es Dong Yin Ko Un poco raro Pero bueno Ha dicho que Quieren que las pantallas Edge Sea algo que sea un Como que lo puedas reconocer por la calle Y digas Ah, ese es Samsung Ah, ese es Samsung A ese Samsung Bien, ha dicho textualmente En Samsung estamos pensando Que las pantallas Edge Sean muestra de la identidad De la serie de smartphone Galaxy S O sea que Podríamos olvidarnos De las pantallas planas Para el S8 Para el S9 Y todos los que vengan a futuro Todos van a ser Pantallas curvas a los costados Los Edge Espero que esta tecnología Se llegue a abaratar un poco Y no sé Salga el de 32 A 700 dólares Un poco menos No sé La verdad Porque recordemos Que los Edge Siempre salen a 800 dólares Al menos al principio Después bajan Ya se sabe que Samsung Tiene una caída realmente fuerte Hasta julio O agosto Que se presenta el Note Así que Me gusta la tecnología Edge No lo niego Es hermosa Lo ves por la calle Tiene utilidad Como que no es tanta Más es estética Pero bueno Al parecer Samsung se olvidaría De las pantallas planas Para la serie S Como quinta y última noticia Los accesorios del Galaxy Note 7 No se habían hecho tanto rumor Tanto eco Como otros accesorios Sea del G5 O ya sea del Moto Z Pero bueno Los accesorios que tiene El nuevo Galaxy Note 7 Son La funda S-View Standing Cover Sirve para apoyar Nuestro smartphone En la superficie plana Y así disfrutar El contenido Ya que como se sabe Vas a poderlo Visualizar como si fuera Una pantallita De no se De televisión De cine Se podría decir Y para que disfrutes Ya sea YouTube Netflix O lo que consumas Después de eso Tenemos el Clear View Cover Ya se ha visto Este cover En varias ediciones Ya sea en el Galaxy S5 En el Galaxy S6 También Bueno En el S5 No lo he visto mucho Como versiones no oficiales Pero bueno En el S6 Se ha visto A por montón Este cover En el Note 5 De la misma manera Así que ya Recontra Reconocido Este accesorio El LED View Cover Esto es algo Más de HTC Nos mostró Con el M8 El diseño de Samsung Es más fino Y más ligero Nos muestra La hora Y ciertas notificaciones O sea que Es como Que una versión reducida Del Clear View Cover Bueno Un cover Un cover De piel Genuina No estoy No estoy Tanto a favor De esto Porque es De animales Y todo eso Pero bueno El Keyboard Cover Ya sabemos Esto se presentó También con el Galaxy S6 Con el Note Del año pasado El Note 5 El S7 Es el clásico teclado Que lo puedes poner Como fundo En la parte inferior Y queda como Un teclado Cuerda No tiene mucho sentido Pero hay gente Que lo utiliza Después de eso Tenemos El Clear Cover En la parte posterior Es un cover Transparente Que no creo Que proteja mucho Los Lens Cover Que es un cobertor Que le vas a poner Lentes adicionales Sobre todo Para que aumente El gran angular Un ángulo de 108 Y algo lejano A los 135 Del G5 Que nos proporciona Ya que recordemos Que el gran angular Del G5 Es un gran angular De 135 Y con este cover De Samsung Vas a poder llegar A los 108 grados Después de eso Tenemos el Backpack Que es la clásica Funda Batería Que también Está presente En el S7 Que no se ha hecho Tan vendida O al menos Acá en Perú No es tan vendida Pero va a venir Con el Galaxy Note 7 El Battery Pack Que ya lo conocemos Con USB tipo C En este caso De 10.000 20.000 amperios Yo conozco uno Pero es de 5.000 Mil amperios Esta vez de 10.000 200.000 amperios Vamos a ver Sobre todo Me interesaría El Battery Pack Que tiene con carga rápida USB tipo C Ya que sabemos Que el Note 7 Ha cambiado de tecnología Ya no utiliza el micro USB Ahora se pasó Al USB tipo C Y bien Eso es todo En cuanto a la sección De noticias De miércoles Edición número 8 Por cierto Muchas gracias por este video Nos vemos la próxima semana Con la misma edición Y con nuevas noticias Muchas gracias por este video Den su like Suscríbanse Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video